Buenos días, estamos con Iván Penalba, lo que no conozcáis es Corredor Valenciano, ¿cierto? Correcto. Hasta ahí bien. A ver, yo te conozco un poquito por las redes, te he estado siguiendo este último año y medio y hombre, corres un montón. La verdad es que tengo muchas ganas de hacerte preguntas, como te he comentado antes, tengo preguntas también de gente que suele correr 10, 15 kilómetros, creo que su objetivo es correr una maratón, ya ni siquiera mirando de tiempos, entonces me han hecho preguntas muy interesantes para ti, pero bueno, antes de todo, si no me equivoco, ¿ostentas récord mundial en cinta de 12 horas? ¿Puede ser? Correcto. De ciento... Así es, el año pasado, la cuarentena. En principio, hemos dicho, récord de 12 y de 24 horas español, 156 kilómetros, creo, y 200 y pico, pues, ¿eh? 274 con 300. 274, qué burrada. Madre mía. Bueno, vamos a preguntar un poquito. ¿Por qué la larga distancia? Esta pregunta te habrán hecho muchas veces, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, bueno, empecé un poco sin pensarlo. O sea, fue algo que me invitaron a una prueba en Candragó de 12 horas, la hice y... O sea, hice la mejor marca de España de ese año, de 2016, y bueno, me di cuenta de que, no sé, pasaba horas y la verdad es que disfrutaba mucho. Me encontraba, digamos, como bruja que me hacía evadirme un poquito del mundo, ¿no? Un poquito de todos los problemas y de las realidades. Que en ese momento, bueno, tenía algunas circunstancias en mi vida, pues, que necesitaba evadirme de alguna forma. Entonces, ya fue una vía de escape y luego, poquito a poco, me fui dando cuenta de que, de que además de ser una vía de escape, se me daba bien y disfrutaba mucho corriendo. Y bueno, poquito a poco fui indagando y la verdad que, bueno, no sé cómo lo descubrí, pero fue un amor a primera vista y hasta ahora sigo intentando correr todo lo que puedo. Hombre, la verdad es que yo no he hecho nunca, he hecho larga distancia, pero siempre ha sido, ¿no? Pues, libre, trail, que es diferente, ¿no? Porque aunque no lo crea la gente, yo personalmente pienso que es muy duro cuando es, ya ni te cuento en cinta, pero cuando es en una pista de 400 metros, yo creo que tiene que ser muy duro, sobre todo a nivel mental, ¿no? Porque esto es lo primero que me ha preguntado la gente y es también una curiosidad mía, ¿en qué piensas? O sea, cuando haces un reto de 24 horas así en pista y tal, o sea, ¿qué es lo que se te ocurre por la cabeza? Sí, bueno, como dices, al final estas pruebas son casi más mentales que físicas. Yo siempre lo comento y, bueno, aparte de tener una buena preparación física, que evidentemente tienes que tenerla para aguantar corriendo, la parte mental es fundamental. Te tiene que, primero, apetecer muy enfocado en lo que estás haciendo. Yo cuando hago una prueba de 24 horas o 12 horas, o la que hice del Récord del Mundo de 12 horas en cinta, que para mí fue la más dura, al final vas pensando hora a hora. O sea, te enfocas un poco en el presente, en el ahora, y vas intentando cumplir los pequeños objetivos o micro objetivos que sea el siguiente 5 kilómetros en tanto tiempo o la siguiente hora hacerla en este tiempo. Bueno, va todo muy calculado, ¿no? No piensas muy a la larga, sino al final se te viene encima. Yo en algunas pruebas de 24 horas, 7 o 8 horas, he pensado un momento en lo que me quedaba, claro, y te entra un bajón, ¿no?, una desesperación de decir, ostras, es que llevo 8 horas, me duele ya todo, estoy cansado, estoy tal, y es que me quedan 14, ¿no?, o más, o 16. Entonces, ahí sí que se te viene. Si vas poquito a poco, te vas dando cuenta de que al final el cuerpo aguanta muchísimo más que la mente. Yo esto es algo que siempre he comentado, ¿no?, que a mí también me ha pasado, que vas a una carrera de 100 kilómetros, llegas al kilómetro 98 y te empieza a doler todo que no puedes más. Y dices, hostia, y si fuese 110, seguro me pasaría en el 108. O sea, es ese punto mental, ¿verdad? Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Al final, cuando piensas que es el final, ya es como que te da un bajón y paras. Yo es muy gracioso porque las carreras de 24 horas, cuando pasas la noche, igual llevas 16 horas, ¿no?, ahí te entra un bajón muy, muy fuerte, que suele coincidir con la noche. Entonces, entre la noche, el cansancio y todo, pues bueno, te trae un bajón que son las peores horas y vas muy, muy despacio. Entonces, cuando llegas a la parte final, que ya ves que vas a llegar, que es la hora 23 o 23 y media, es curioso porque empieza casi a sprintar y se hace en la última media hora un montón de, digamos, de kilómetros que hace 4 o 5 horas no podías ni moverte, ¿no? Y lo que tú dices, ¿y siempre de 24 horas durará 25? Pues seguramente esa última hora de las 24 horas aún iría súper lento, súper cansado, ¿no?, y no podrías, pero al final la mente siempre tiene el objetivo, ¿no? Y cuando va a llegar la adrenalina y todo, pues te hace salir la energía que aún te queda. Por eso te digo que al final creo que es más mental, ¿no?, a veces que físico. Claro, es que esto, como te decía, pues mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿eso es peor el nivel mental o el físico? Y yo digo, a ver, yo no voy a tus ritmos, pero para mí siempre ha sido más mental que físico, ¿no? Porque al final tú puedes hacer un 1.500 o un 10.000 y a lo mejor puedes ser más físico que mental. Pero una carrera en la que da tanto tiempo de pensar que te entran sensaciones de cuando eras niño, buenos recuerdos, malos recuerdos, y todo eso, pero claro, el saber conservar, claro, porque, claro, yo siempre lo he dicho, una carrera de montaña, bueno, te puedes permitir el lujo de una bajada a motivarte, una subida a bajar el ritmo, pero claro, en una pista que lo más importante es, al fin y al cabo, creo que es llevar un ritmo medio, ¿no? O yo me imagino que eso es lo más importante para ti, ¿no, Iván? Sí, claro, mantener un ritmo lo más constante posible, que es, digamos, una parte que la gente no ve y es lo más difícil, que es lo que hablábamos, ¿no? Cuando hizo el intento de Récord Kilian, ¿no? La diferencia entre la montaña y la pista, lo que tú dices, en montaña quizás a lo mejor es más duro muscularmente porque subes, bajas y demás, pero al final vas cambiando un poquito la pisada, vas cambiando un poquito los músculos, ¿no?, que vas utilizando. La pista es constantemente pam, 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 al mismo ritmo, los mismos músculos, las mismas articulaciones utilizándolas. Entonces, al final, eso al cabo de las horas se va convirtiendo en un dolor muy, muy fuerte que o estás muy preparado para soportarlo o es complicado porque no, lo que tú dices, no cambias de ritmo prácticamente ni cambias de sentido, como aquel que dice. Entonces, es muscularmente muy duro y al final también lo que tienes que tener es mucha capacidad de dolor. Claro, y oye, mira, esto es algo que yo siempre cuento, ¿no?, que el que normalmente hace cargas de la distancia siempre te da anécdotas divertidas, ¿no?, que en ese momento no te ríes nada, pero ahora con la distancia te despojones diciendo, hostia, ¿sabes lo que me pasó? Bueno, cuéntanos alguna así anécdota que se pueda contar así que sea un poco divertida ahora con la distancia. Uf, no te sabría decir, lo que tú dices, he vivido al final tantas que no te sabría decir. Me acuerdo, por ejemplo, en Sudáfrica que durante la noche hubo una tormenta de estas o una plaga de langostas y me acuerdo que estuvimos dos o tres horas en la pista corriendo con... no se veía ni a dos metros, todo lleno de langosta, ibas chafando langosta pesa, o sea, fue una burrada. O sea, y en ese momento es como parecía eso el apocalipsis, ¿sabes? Y lo que tú dices, ahora lo ves con el tiempo y dices, madre mía, me da locura, corré dos o tres horas, estoy lleno de bichos, que salió eso, pero lo que tú dices, al final se va superando cualquier cosa que ni te la imaginas. O sea, si te la imaginas antes de empezar a correr, igual ni empiezas, pero luego al final se supera todo. No, 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 eso está claro. Luego, el tema de pájaras, ¿qué trucos tienes tú a nivel mental que puedas contar que las lleven? Todos tenemos pequeños trucos, yo por ejemplo, muchas veces digo que tengo una cajita de Pandora y que cosas que no me han gustado o cosas que tengo de recuerdos malos que me sacan lo peor de mí, la rabia, ese tal, pues las suelo guardar y cuando tengo un momento malo de verdad es como que lo abro, es como ponerte la canción que sabes que te motiva en el momento X. Entonces, ¿tú tienes algo parecido o cómo sueles suaventar esas pájaras? Porque tienes las pájaras, ¿no? Te imagino, ¿no? Sí, sí, muchas, muchísimas. En una carga de 24 horas, imagínate, yo siempre voy pensando las minicrisis que voy teniendo y las crisis grandes que también voy a tener. O sea, todo eso más o menos lo tienes como interiorizado de qué va a pasar y que tienes que sobreponerte a ellas. Simplemente no, no tengo nada en concreto. O sea, intento pensar sobre todo en el por qué lo estoy haciendo, en las cosas, ¿no?, que he dejado de hacer o disfrutar por estar en ese momento haciendo esa prueba y, bueno, al final intento, pues, centrarme en eso, en solucionar el problema que tenga en ese momento, ya sea, pues, un dolor excesivo en cualquier parte del cuerpo, ya sea que me ha sentado algo mal o el estómago. Me centro más, digamos, en el momento de cómo solucionar el problema lo antes posible que, digamos, buscar, no sé, algún truco mental. En esos momentos, bueno, tú lo sabes también que son muy complicados y al final es como a ver si lo puedo pasar lo antes posible porque siempre tengo claro que cuando se pasan siempre llega uno bueno. Entonces, tengo esa mentalidad de pensar de que pronto o tarde va a pasar. Sí, eso es verdad. El ser muy optimista, o sea, ser positivo, saber que... Eso también lo hace un poquito la experiencia, ¿no? Porque yo me acuerdo que las primeras veces que corría, bueno, primero todo el objetivo era terminar, no era tiempo. Ahora es verdad que la gente no se da cuenta, pero incluso, bueno, tú te das cuenta, ¿no? Que en distancias cortas debo que hagas un 10.000, un 1.500, media maratón, maratón, 2.0, 24. Al final, tú vas al límite. Aunque sean ritmos que aparentemente te parezcan lentos, que no lo son, claro, es que hay que aguantarlo y cuando vas a competirlo la línea es muy fina para reventar. Entonces, claro, la experiencia de decir, oye, que me duele la rodilla, pero sé que media hora se me va, solo tienes que aguantar y tal, bajar mal, es un pelín de ritmo, pero no, sabes decirte, eso es algo que yo creo lo hace también la experiencia, ¿no? Y eso sobre todo los que estáis arriba en el top, es que mejor lo lleváis porque al fin y al cabo ya me ha pasado el de ir bastante bien en una carrera y los últimos 10 kilómetros de un ultra reventar y la gente, ¿no? Juanma mismo, Es un ejemplo, es de los que en los últimos te pasa, como te entra una pájara o tal. Entonces, claro, yo creo que es algo muy importante, sobre todo en un sitio que es como una pista, que es verdad, que a lo mejor tienes la suerte de que puedes tener a alguien que te ayude o alguien que te anime y en un momento de bajón te puede un poquito animar, pero, hombre, no quita que, ¿no? Vueltas, vueltas, vueltas y algo que tenía muchas ganas de preguntarte, tema nutrición, ¿tú tiras solo de geles, también tiras de sólido, eres de natilla, ¿cuál es tu...? Sí, yo, a ver, yo en el tema nutrición, pese a lo que parezca, soy muy básico, muy básico, ya cuando empecé a hacer ultras, sí que es cierto que probé de todo, o sea, iba probando todo, incluso todo tipo de suplementos, todo tipo de alimentos, o sea, fue un poquito como un prueba y error, pero al final me he dado cuenta, estoy trabajando también con un nutricionista que se llama Miguel Gorriz y al final creo que lo simple es lo más efectivo, al final, en estas pruebas tan duras, date cuenta que el cuerpo lo estás llevando al límite, el cuerpo ya está bastante preocupado, ¿no? y en llevar sangre a los músculos en intentar sobrevivir para que, digamos, le demos un excesivo trabajo con la alimentación, entonces, yo mi alimentación la baso en lo más simple, yo carreras de 12 horas, 100 kilómetros, o sea, para abajo, lo hago todo en forma líquida, lo hago todo en forma de geles, bebida energética y poquito más, hidratos líquidos, isotónico, me imagino, correcto, todo líquido, todo líquido, bueno, isotónico no utilizo, yo utilizo, lo que te digo, geles, bebida energética a base de malto, y, o sea, me la hago yo, me hago yo la bebida energética y le pongo sal, o sea, sal de mesa, o sea, no, antes utilizaba pastillas de sales y todo este tipo de cosas, pero ahora no, ahora lo único que intento aportar es hidrato de carbono, sodio en forma de sal y con eso me basta, sí que cuando hago carreras de 24 horas intento meter algo sólido, la última que hice, por ejemplo, en Holanda metí arroz con azúcar, bolitas de arroz con azúcar y poquito más, o sea, sí que he probado algunas veces y me ha ido bastante bien también trocitos de sándwich con miel, justamente ayer, no, ayer no, antes de ayer, el sábado, perdón, entrenando, metí simplemente pan, o sea, pan de molde para ir probando, pan de molde con bebida y azúcar, o sea, con agua y azúcar, simplemente, y ya está, o sea, más o menos eso es lo que utilizo, también meto bastante a veces Coca-Cola, la Coca-Cola me hace como un poquito de recuperar el estómago cuando lo tengo un poquito mal, no sé por qué, o sea, me va a mí bastante bien y poquito más, o sea, no meto nada más, ni aminoácidos, ni proteína, ni recovery, ni todo este tipo de cosas, que dicen que bueno, para recuperar la musculatura, para no tener esa pérdida muscular, que al final se tiene evidentemente, pero bueno, pienso que durante la carrera es difícil que el cuerpo vaya recuperando, a la vez que le estás aportando energía, ya no ser que sean carreras por etapas, que al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, tengas que volver a competir a un alto nivel, como pueda ser una vuelta ciclista, o carreras por etapas, creo que al final lo primordial es aportar energía al cuerpo en ese momento, y luego ya cuando acabe la carrera, pues como vas a estar, se supone una semana o dos recuperando, pues en ese periodo de tiempo, ya meter todas las proteínas, todos los aminoácidos, para recuperar lo antes posible. Claro. Ahí, por ejemplo, que tú hacías la comparación, claro, yo por ejemplo, es cierto que yo en pista no he corrido nunca, esas distancias, pero sí que he tenido la suerte de hacer las dos carreras más duras por etapas, no sé si la conocen, la Transalpine Run, que son siete días, casi 300 kilómetros, que cruzas tres países, y luego la Costa de la Morte, sí, bueno, no tus ritmos, son otros ritmos lentos, y por ejemplo, nosotros nos pasó eso, que fuimos muy, nos faltaba un poquito de experiencia, somos rápido, entre comillas, y luego, claro, el tercer y cuarto día, pues íbamos destrozados, y había gente que iba como el primer día, entonces, ahí volvemos, yo creo un poquito a lo que tú decías al principio, el saber regular, saber dónde está tu ritmo, y el saber llevarlo hasta el último día, entonces, yo, mi experiencia personal es, que a nivel mental, es más sencillo hacer una distancia larga del tirón, aunque fuesen 30 horas, que hacerla por etapas, porque, si es una o dos etapas aún, pero si pasa de más de tres etapas, se vuelve muy duro, porque, realmente, si son muchos kilómetros, el tercer día, a lo mejor ya vas destrozado, y dices, que no llevo ni la mitad, entonces, entra en un factor mental, que ya, pues, te empieza a doler ya, el talón de Aquiles, porque a nivel mental tal, entonces, sí que yo creo que es muy importante, lo que tú estás comentando, el saber conocerse, qué comer, qué te sienta mejor, y sobre todo, pues eso, el entrenar específico, yo, he podido seguirte un poquito más, este último año y medio, entonces, sí que he visto que eres, bastante de doblar, ¿no? ¿te gusta mucho el tema de doblar sesiones? Sí, yo, a ver, yo prácticamente doblo todos los días, o sea, al final me lo tomo, es como un modo de vida, yo hago un entrenamiento fuerte, digamos, no al día, sino cada dos días, y todos los demás son de relleno, o sea, yo salgo a correr 10, 15 kilómetros o 20, lo hago sin mirar el reloj, lo hago muy suave, simplemente por correr, o sea, no me lo tomo como entrenamiento, entonces, lo que tú dices, al final es regular el esfuerzo, yo ningún entrenamiento, o muy poquitos, acabo reventado, o sea, sí que cuando tengo series, o cuando tengo el largo, a veces aprieto un poquito de más, pero siempre me dejo, por lo que tú dices, para el día siguiente estar bien, yo mi objetivo primordial, es la constancia, es intentar el día posible, los pego una paliza, que mañana no puedo ni mover, para lo que yo sea, aunque haya hecho un entrenamiento de puta madre, si mañana no puedo moverme, y al día siguiente voy a estar también reventado, no me vale, entonces, intento como tú dices, regularme los ritmos, regularme sobre todo, el durante, cuando son entrenamientos largos, ir comiendo, ir recuperando en marcha, para que cuando acabe, con una comida normalita, pues digamos, siga recuperando. Y mira, una pregunta que mucha gente, pues seguramente se estará haciendo, siendo tan rápido, porque no nos quitemos que, aunque sean que la resistencia, eres rápido corriendo, entonces, mi pregunta es, ¿te veremos en ultratries? Quiero decir, no en ultratries en plan, de pueblo, sino yo ya sé que tú, evidentemente, estás en la selección, puntas alto, como hay que puntar, evidentemente, pero te veremos en un, por ejemplo, en un UTMB, o una carrera de estas, que son también top del trail, pues yo creo que, hombre, podrías hacer un muy buen papel, a nivel español. Sí, a ver, la verdad, me la han propuesto, muchísimas veces, y la verdad, que me llama la atención, o sea, sí que me haría ilusión, el problema, es que, a la hora de entrenar, a la hora de ir a la montaña, es algo más complicado para mí, más que, que el hecho de correr la carrera, es el hecho de la preparación, que tengo que llevar para hacerla, sí que me gustaría, porque las dos o tres veces, que he ido por la montaña, he ido con amigos, me lo he pasado muy bien, y disfruto mucho, sobre todo subiendo, o sea, porque soy un corredor bastante ligero, y bueno, me gusta y me atrae, y creo que podría disfrutar mucho, entonces, no lo descarto, no lo descarto, pero lo que te digo, tendría que buscar la gente, forma de cómo poder, prepararme para, digamos, para disfrutar una carrera, porque al final, son carreras muy duras, y es lo que decimos, es totalmente distinto, porque yo pueda correr, 24 horas, 200 y pico kilómetros, luego llegar a la montaña, y diga, no, aquí voy a correr 24 horas también, al final, tienes que prepararlo específicamente, con mucho tiempo, y al final es lo que, no sé si conoces el corredor, el Andreu Blanes, que ha dado mucho a hablar este año, sí, sí, yo por ejemplo, he coincidido con él, en el campeonato de España, aquí de Ibiza, de trail, y hay que decir, que los ritmos que ha llevado, es verdad, que no es un circuito técnico, vamos a decirlo así, es un circuito ratonero, no es un circuito, de mucho trail, pero no quita que es trail, y los ritmos que ha llevado, no le ha podido seguir nadie, unos ritmos endiablados, entonces, yo creo que una persona, que esté acostumbrada a correr, al ritmo que vosotros corréis, teniendo un poquito de técnica, sabiendo regular, y tal, evidentemente, una planificación, buena, pero hombre, yo creo que, para un futuro, al final tú eres, además, si no me equivoco, de la misma edad que yo, eres del 91, ¿no? Sí, correcto, del 91, o sea, aún no tenemos ni 30 años, que se supone que es cuando empieza, el pico de la ultradistancia, somos unos chavalines, no, pero sí, sí, tienes razón, al final es lo que dices, con una buena estrategia, y sobre todo, yo creo que a lo mejor, enfocando un poquito, el trabajo de fuerza, para la montaña, yo creo que sí, que se puede, que se puede dar bien, y no, lo que te digo, lo tengo en mente, lo que claro, antes quiero hacer, aún unas cosas, que tengo pendientes, en asfalto, me imagino, espartatlón, y este tipo de carreras, ¿no? Sí, sí, lo que pasa, que el problema de este año, que el espartatlón, coincide con el mundial, o sea, es una pena, porque yo estoy apuntado, del año pasado, y el espartatlón, es el último fin de semana, de septiembre, y el mundial de 24 horas, es la primera de octubre, yo no sé cómo hacia él, y vamos a tener que elegir, todos, yo no sé cómo, de verdad, las federaciones, lo hacen, yo no soy, ni por ni contra, las federaciones, pero yo no sé cómo lo hacen, para coincidir, carreras potentes, que tampoco es que haya tantas potentes, potentes, y cómo hacen para coincidir siempre esas carreras, aparte que lo hacen a posta, ¿eh? Claro, y justamente este año, que este año, se han suspendido, por ejemplo, los europeos, y tal, y justamente, solo se hace el mundial, y lo meten, una semana después, del espartatlón, que justamente, es una carrera, que los que corremos 24 horas, es como la meca, ¿no? Y prácticamente, ahora estamos, la mayoría, como decían, ostras, ¿qué hacemos? Vamos aquí, vamos allí, pero bueno, es lo que tú dices, a ver si se ponen las pilas, y lo organizan un poquito mejor. ¿Y qué recomendación darías a los principiantes? ¿Alguien que quiera empezar en el ultrafondo, que a lo mejor corra, yo que sé, pues, intenta hacer su maratón, en tres horas y poco, dos al año, ¿qué recomendación le darías, para intentar hacer el salto, en 12 o 24 horas, o sea, en pista, por ejemplo? Nada, simplemente que intenten, lo que te he dicho antes, a ver, yo mi mayor consejo sería, que fuesen, como todo, poquito a poco, e intentando, pues, tener la máxima constancia posible, al final, creo que, no hay que meter, una gran cantidad de kilómetros, desde primera hora, para su ultrafondista, se pueden hacer, carreras de ultramaratón, con poco volumen de kilómetros, siempre y cuando, tengas una base, de fuerza, que te permita, lo que te digo, no lesionarte, yo en las primeras carreras, de 24 horas que hice, prácticamente, no llegaba a 150 kilómetros, semanales, y al final, las haces, sí que es cierto, que llegas, más cascado, y te cuesta más, pero lo que te digo, si empiezas, el ultramaratón, con unos volúmenes muy altos, vas a durar muy poco, porque tu cuerpo, no está acostumbrado, entonces, es como todo, ir progresivamente. Claro, claro, y, y bueno, eh, donde, ¿qué sueño tienes tú ahora, así, de que digas, oye, mira, me gustaría de aquí a 2, 3, 4, 5 años, si pudiera, depender de ti, si te salen bien las cosas, pensemos que, sea todo un camino en bajada, y pudiese, serte favorable, ¿dónde estarían tus sueños ahora mismo? Pues no lo sé, a ver, si te digo la verdad, soy una persona que, que mira mucho el ahora y el presente, entonces, yo, mi ilusión es intentar, mejorar mis marcas, e intentar competir por, por los sitios, o sea, por, cuanto más países mejor, me encanta viajar, me encanta conocer, gente de otros países, carreras, entonces, correr las máximas carreras posibles, o sea, las más variadas, y, ahora mis marcas en pista y en ruta, pero, sí que lo que te digo, prefiero correr 5 carreras diferentes, a 5 carreras, a 5 veces, por muy buena y grande que sean, o sea, prefiero correr, 5 carreras, como la que dice de Pueblo, que 5 veces la UMTV, por exponerte un ejemplo, yo con correrla una vez y que me salga bien, ya estaría satisfecho, y buscaría, pues, otra prueba, otro país, otro lugar, otra gente, para seguir, para la experiencia, enriqueciéndome, ¿no?, interiormente. Sí, mira, yo, si te soy sincero, a mí, a mí eso me pasa también, que a lo mejor te invitan a un Cegama, o haces una carrera un poquito más famosa, y sí, es bonito, porque está la gente buena, está tal, pero es verdad que las carreras están un poquito de segunda B, como se suele llamar, que no son conocidas, que tal, te miman mucho, ¿verdad?, te miman mucho, te llevas, la gente se te acerca mucho, y eso, eso es muy bonito, en eso te entiendo bastante. Claro, el cariño, claro, el cariño, y es otra cosa, por eso te digo que a mí me encantaría, evidentemente, pues, y voy a ir a por todas, a ganar un mundial, a ganar, pues, si puede ser a Espartarón, a ganar carrera, sería, evidentemente, un sueño para mí, ¿no?, pero lo que te digo, sin dejar de intentar, pues, vivir otro tipo de experiencias, en la cual conoces gente, conoces otros sitios donde correr, otros climas, que al final, no es lo mismo correr en Dinamarca, que corrió a 10 grados bajo cero, que correr en Cancún a 40 grados, entonces, todo eso a mí también me motiva mucho, me da la atención y me gusta. El otro día se hizo, bueno, el otro día hace una semana se hizo el récord del mundo corriendo descalzo, una media maratón, por hielo, no sé si lo llevas tal vez. Sí, 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 lo vi, lo vi, una locura. Para que luego digan que hay que ser rápido, o hay que correr muchas horas para hacer estos récords, ¿eh? Para que vean, sí, hay de todo, por eso te digo, al final es buscar lo que se te haga a ti bien, hay para todos algo. Y oye, dime el entrenamiento más bestia, o sea, que tú digas, guau, tan ejemplo, hay gente que me dice, guau, pues he hecho 30.000, ¿qué entrenamiento más bestia que te haya tocado hacer? Que tú digas, guau, un día tuve que hacer esto. A mí los entrenamientos más duros, sobre todo, para ultrafondistas creo, son los de pista, ¿no? Los de series rápidas y demás, pero bueno, al final eso es un poquito lo normal. Yo el entrenamiento más cañero, ¿no? O más llamativo, siempre he dicho, cuando tengo series de maratón, hacer 3, 3, 4 maratones en un mismo día, que hago un maratón, descanso 3 horas, hago otro maratón, descanso 3 horas y hago otro maratón. Entonces, sí que una vez hice 4, o sea, maratón, descanso 3 horas, maratón así, 4, y digamos, ese fue el más cañero, porque al final llegas a casa y nada más llegas a casa, ya tienes preparada, bueno, ya me dejó yo preparada comida, ¿no? Come rápidamente, intentas descansar, te levantas, nada más te levantas, te tomas un café, te vuelves a ir a por otro maratón, entonces es un estrés, ¿no? de todo el día, continuo, pero la verdad que me lo paso bien, o sea, esos entrenos son los que más me molan. Y una pregunta, ¿eres más de entrenar solo o con compañía? Me imagino que solo, ¿no? Porque 4 maratones, hay que tener unos compañeros muy atrevidos. Sí, sí, solo, o sea, yo el 99% de mis entrenamientos entreno solo, en pista también, no es que sea solitario, sino que me gusta llevar, digamos, mis propios horarios, soy una persona un poco que madrugo muchísimo, o sea, llevo unos horarios un poco cambiados, yo a las 8 normalmente ya estoy cenando, y a las 9 ya estoy casi en la cama, entonces, es complicado también coincidir con gente que, bueno, que primero, que haga ultradistancia, y segundo, que, bueno, tengo unos mismos horarios como yo, entonces, a mí me desestresa mucho salir cuando tengo tiempo, cuando puedo, y no tener, digamos, que coincidir con nadie, aunque sí que es cierto que, que cuando vas con alguien, pues, se disfruta una barbaridad, y se te pasa todo también mucho más rápido, y me gustaría también, el entrenar con más gente, y creo que me beneficiaría muchísimo, pero lo que te digo, por no llevar ese estrés, no decir, ostras, es que he quedado con, con alguien a las 5, y yo estoy a las 4, y estoy aquí esperando, o podría, o no llego a tiempo, entonces, bueno, prácticamente entreno siempre. Y, y yo me imagino, mira, aquí entrando un poquito también en el tema que yo, quería entrar, es que hace un viento, que brutal, en el tema que yo quería entrar, tú también te habrás dado cuenta, ¿no?, que hoy en día, estos últimos 4, 5 años, es muy importante, aunque seas un deportista top, o élite, pues la comunicación, ¿no?, en el sentido de las redes sociales, ¿no?, tampoco el estar súper activo, pero el ir comunicando, ¿no?, porque esto ha pasado a muchos corredores, no voy a decir nombre, que son muy buenos corredores, pero solo conocen los otros 10 o 15 élites, y no los conocen además, y por eso, a lo mejor no tienen marcas, no tienen posibilidades para viajar, entonces, también, ¿no?, quería entrar en esto un poquito, ¿no?, pues por ejemplo, para preguntarte, ¿por qué YouTube?, ¿no?, yo, de verdad que Instagram, te he estado más o menos, mentira, en Facebook, te he estado siguiendo mucho más, luego también en Instagram, y, y eso es bonito, ¿no?, el, pues yo que sé, que estás allí, ¿no?, y dices, va, qué pereza salir a correr 10 kilómetros suaves, y a lo mejor entro en tu perfil, y veo que hoy te has corrido por esos dos maratones, ¿no?, y dices, hostia, no me puedo quejar, ¿sabes?, entonces, yo creo que esa parte es muy importante, ¿no?, como a nivel de transmitir a las personas, para que te puedan seguir, y a la vez sea una motivación combinada, ¿no?, porque al final, yo también sé lo que es, el hacer una carrera, y que te entre un bajón, y de repente que te enseñe tu pareja, o alguien el móvil, y ve a toda la gente que te sigue, ¿no?, o algo así. Sí, sí, totalmente, al final, a ver, yo al final lo hago porque me gusta, no me supone tampoco un trabajo, ¿no?, yo disfruto transmitiendo todo lo que puedo, es más, yo cuando acabo un entrenamiento que me sale bien, estoy deseando, ¿no?, contarlo a la gente, más que nada para que la gente vea que los días malos, ¿no?, también se puede entrenar, se puede salir, y que al final, pues bueno, entre todos lo que tú dices, motivarnos, yo también te sigo a ti, sigo a mucha gente, aunque parezca que no, ¿no?, y me motiva también ese tipo de cosas, entonces, el transmitir, y sobre todo el ultramaratón, que es a mí lo que me apasiona, el darlo a conocer, es algo que me ha hecho, pues bueno, intentar subir mi experiencia, yo al final es lo que digo, yo cuento mi experiencia, yo me rodeo de profesionales, de nutricionistas profesionales, de fisios profesionales y demás, pero yo no soy un profesional en la nutrición, yo no soy un profesional en el plan de entrenamiento, pero sí que puedo transmitir mi experiencia, ¿no?, y lo que a mí me va bien, y si con ello puedo ayudar a alguien, pues fenomenal, y al final lo que dices, estamos en un mundo ya muy actualizado, que si no utilizas las redes sociales, pues no te conoce prácticamente ni tu padre, ¿no?, entonces... yo te voy a ser sincero, yo soy segundón, o sea, yo sí, a lo mejor he podido hacer algún podio en carreras de pueblo, pero luego las carreras de verdad quedas el veintipico para atrás, entonces, y por ejemplo, yo he tenido la suerte de que, pues bueno, con el tema de a través de YouTube, y bueno, y a través de las redes sociales, pues bueno, pues te ayudan, ¿no?, entonces, yo qué sé, pues por ejemplo, creo que también tú tuviste la suerte de colaborar con ellos, de repente viene de Geles, oye, mira, me mola tu rollo, te voy a dar para este año Geles, hombre, es un dinero que te estás ahorrando, que al final, como tú dices, es un extra, y yo pienso que hay una doble faceta, ¿no?, una que es que no lo haces por eso, es como YouTube, normalmente no lo haces para ganar dinero ni nada, pero lo haces, ¿no?, pues pues para intentar un poco compartir tu experiencia, ¿no?, también te habrá pasado cuando luego, a ver si te vas a África y sitio fuera, ¿no?, pero luego cuando compitas en España, como si no me equivoco, había algo en Valencia también, ¿no?, que se supone que tenía que hacerse, y hagas una carrera así en Valencia, o como tú dices, en cada drama en Barcelona, y llegas y haces la carrera, claro, la gente ya te conoce, viene, y va, y tal, y eso yo creo que también, a ver, es importante tener esa conexión con la gente, porque al final, el mundo del ultrafondo es pequeñito, es verdad que está creciendo, pero es pequeñito, y es bonito yo creo, el ver que motivas, y a la vez, pues te motiva a la gente, ¿no?, y yo quería entrar en ese aspecto, ¿no?, en el que ahora Iván se ha hecho un canal de YouTube, entonces, primero de todo, suscribirse todo a su canal, ¿por qué YouTube? quiero decir, porque al final las redes sociales, yo digo siempre, son más sencillas, bajo mi punto de vista, es muy personal, porque al final Instagram, pues una foto, una historia, pero al final en YouTube, ya sabes que tienes que editar, tienes que subir, tienes que llevar la cámara encima, o sea, es como que un poquito más complicado, ¿no?, de llevar, ¿por qué un canal de YouTube? o sea, a mí me encantaría, ojo, no sé si conoces a Bifinisher, a Jorge, pero él, por ejemplo, hace vídeos espectaculares, y por ejemplo, las 24 horas que yo tengo en la mente, de Candragón la tengo, gracias a él, ¿no?, porque él hizo un vídeo muy bonito, entonces claro, poder ver eso, de mano de, por ejemplo, tuya, siendo el primero, ganando, haciendo sus tiempos, sus distancias, y verte, sufrir, verte, que te metes, ver tal, yo creo que no solo yo, sino cualquier persona que hagamos ese tipo de distancia, aparte que nos engancharía, creo que es algo muy bonito, ¿no? Sí, yo creo que sí, a ver, yo al final me hago YouTube, porque la gente, me pide mucho, ¿no?, me pregunta mucho, y entonces al final, se queda un poquito corto Instagram, se queda un poquito corto Facebook, y decido, pues, hacer este tipo de cosas, he empezado, muy poquito a poco, como todo, simplemente subiendo un vídeo semanal, con preguntas que me realiza la gente, y bueno, un poquito aprendiendo, o sea, yo no tengo absolutamente ni idea, yo soy un torpe, pero torpe, torpe, a nivel de redes sociales, y la tecnología, pero es lo que tú dices, al final, quiero intentar transmitir, y quiero intentar actualizarme, en este sentido también, entonces, creo que YouTube es una buena plataforma, en el sentido para, para que también se queden ahí los vídeos, la gente lo pueda ver, lo pueda consultar, y poder ayudar un poquito más, a la gente que se está iniciando, al final, cuando te inicias en algo, ¿no?, lo pones en Google, ¿cómo tal?, entonces, ahí siempre se quedan, esos vídeos, y bueno, creo que también puede ser importante, y lo que dices, a ver, sí que me gustaría hacer algo así, pero, pero lo que te digo, como soy aún, muy inexperto, no sé cómo podría hacerlo, de la mejor manera, para yo también, estar cómodo, ¿no?, y transmitir, todo esto, algo parecido hicimos, con las 12 horas, cuando hice el récord del mundo, que pusimos una cámara, a grabar las 12 horas, ¿no?, fue en directo, y bueno, quedó bastante chulo, sí, fue en Facebook, yo te estaba siguiendo, entonces, quedó también muy chulo, sí, quedó muy chulo, porque la gente, o sea, no te puedes imaginar, la gente que me escribió después, joder, tío, hemos estado siguiéndote las 12 horas, nos íbamos conectando, no estabas corriendo, tal, o sea, me escribieron, pero miles de personas, y al final, lo que tú dices, eso te da una energía, y una fuerza extra, el estar corriendo, y saber que te están mirando, mil personas, y que te están viendo sufrir, y que no puedes fallar, joder, están perdiendo su tiempo, como aquel que dice, viéndote a ti correr, en una cinta, ahí parado, entonces, todo eso también, al igual que tú motivas, también te motiva, y es algo que te va enriqueciendo, y bueno, creo que las personas, me apoyan mucho, siento mucho cariño, también es una manera, de poder aportarles, lo que yo puedo hacer. ¿Qué decía? ¿Quieres hablar de alguna marca, en específico? ¿Quieres entrar ahí o no? ¿Quieres decir más o menos, lo que te ayuda? Sí, claro, evidentemente, y lo que tú dices, al final son unas ayudas, a mí me patrocina 42K Ruin, que es la marca esta de textil, y bueno, ellos sí que colaboran conmigo, en los viajes, y todo este tipo de cosas, y luego, a nivel de colaboradores, pues ahora estoy trabajando, con una marca de nutrición, que se llama Leaf Pro, Leaf Pro, que está sacando, una gama de, de endurance, bastante interesante, a través también, de mi nutricionista, y demás, y bueno, la verdad que, les agradezco que hayan contado conmigo en el proyecto, firmé el contrato hace dos semanas, y bueno, estoy esperando probar los, todos los suplementos, ¿no?, que están preparando, con una base científica muy buena, y nada, y luego también tengo mi equipo deportivo, mis fisios de Evo 55, que son los que, me mantienen semana a semana, el chasis, como aquel que dice, yo llego ahí, medio destrozado muchas veces, y, y me, me sacan del apuro, como aquel que dice, y, y bueno, y la verdad que esos son mis, mis colaboradores ahora mismo, y, y van, también, que se me ha olvidado, la marca, la marca Coros, de reloj, que, que la verdad que lo está afectando bastante, sí, se está apostando fuerte, yo creo que se va a colar ahí, entregarme, y se va a colar, sí, sí, y ya para terminar, ahora mismo, siguiente objetivo, en principio, ¿cuál sería? ¿Dónde te vemos? Pues ahora está todo un poco complicado, porque es todo lleno de incertidumbre, yo me estoy preparando para el mundial, que es el 2 de octubre, pero bueno, evidentemente, antes quiero correr algunas cositas, sobre todo a modo test, entonces, bueno, es un poquito lo que salga, ahora mismo, no puedo decir ninguna fecha confirmada, porque, lo que te digo, no hay nada seguro, y es una pena, espero que a partir de, de final de mayo, abril, ya se puedan ir haciendo cositas, y plantear un calendario, ¿no? Acorde al gran objetivo este año, que bueno, el mundial, o la partadón. Qué bueno, y no has pensado hacer algún reto, yo por ejemplo, tuve una época de hacer retos, que no son oficiales, y tal, pero bueno, retos, en plan, no sé, parecita o algo así, dar la vuelta a la comunidad valenciana, corriendo, no sé, cosas así, un poquito que, hacen que, te puedas mantener en forma, puedas tener seguidores, puedas salir, uy, verdad, perdón, voy, perdona, que estoy conectado a esto, que me refiero que, tienes, la posibilidad de salir en los medios, tienes también la posibilidad de, de coger, y que las marcas también puedan, un poquito, hacerlas ver, ¿no? que son muy importantes también las marcas, yo colaboro con algunas también, y es importante el que, aunque no haya carrera, pues, que te vean, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente, al final los retos también son los que más, eh, llaman la atención a la gente, porque son algo fuera de lo común, normalmente, sí que tengo algunos, algún reto en mente, a ver, tengo uno muy, muy, muy heavy, muy grande, pero sé, claro, lo tendría que hacer, eh, cien días, o sea, mi ilusión, cuando pase ya muchos años, sería correr, eh, eso, ¿no? Hacer cien kilómetros, cien días consecutivos, sé que es muy jodido, no muy complicado, pero es algo que lo tengo en mente desde hace mucho tiempo, o sea, no desde ahora, desde hace dos o tres años, porque vi un hombre que lo intentó hacer, y creo que hizo, no sé, cuarenta o cuarenta y pico días, y luego ya se tuvo que retirar, y no sé, me gustó ese, ese reto. Claro, ese estilo de Incarnaces, que hizo 50 maratones, o la Iron Cowboy, estos que eran, ojo, que estoy hablando de hace muchos años, y a lo mejor mucha gente ahora mismo no los conoce, pero a mí, fueron para mí, pues igual que José Azran, ¿no? Que a lo mejor algo más cercano en España, en el tema triatlón, gente pues que eran muy visionarios, y decían, oye, yo paso las carreras, y mira, tengo este reto, y lo sabían mover muy bien, ojo, por eso te digo, digo, igual, te puedes plantear algo, algo por el estilo. Hay muchos corredores que se dedican a hacer ese tipo de retos, como bueno, Ricardo Abad, o este tipo de corredores, que al final están muy enfocados en ese tipo de retos, que son brutales, y no son competiciones en sí. Claro. Pues nada, Iván. Y al final creo que es lo que más motiva. Sí. Bueno, lo que más la gente, lo que más se agradece, yo creo. Porque es algo que solo has hecho tú. Yo creo que sí. Pues nada, Iván, decir a la gente que simplemente, bueno, tienes el video, también se subirá en tu canal, que te sigan en Instagram, en Facebook, en YouTube, que hagan preguntas aquí y en tu canal, y bueno, y si les ha gustado, denle a like, se suscriban sobre todo otra vez a tu canal, que eso es importante, que hay que también darte un apoyo. Yo digo siempre que los youtubers estamos allí, pues para subir contenido, pero hay que darle relevancia a la gente, que sobre todo, pues yo creo que tenéis mucho que compartir. Así que Iván, muchas gracias. Espero que podamos hablar pronto. Y nada, si quieres decir unas palabras. Nada, simplemente que un placer conocerte. He estado muy a gusto y que bueno, que espero conocerte también en persona, próximamente, y que compartamos algunos kilómetros y alguna batallita. Así que nada, muchísimas gracias de verdad. He estado muy a gusto. Y lo mismo digo, que la gente te siga y que a ver si el video gusta. Venga, hasta luego.